¡Carnal! ¡Carnal! ¡Están mirando! ¡Miren! ¡Súbanse, carnal! ¡Oh, bien, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Carnal! ¡Súbete, carnal! ¡Súbete, carnal! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Súbete, carnal! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¿Qué te metiste? ¡A tu hermano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!